Frente a colectivos que luchan por los derechos de las infancias, familias de personas desaparecidas y madres buscadoras, la candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xochitl Galvez Ruiz, se comprometió a apoyar a niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos porque alguno de sus padres fue asesinado o está desaparecido. La ingeniera asistió a la plaza del Caballito en Morelia, Michoacán, donde asociaciones civiles colocaron decenas de zapatos en representación de los 13.431 niños asesinados en hechos violentos durante este sexenio. Yo hago un compromiso aquí frente a las madres buscadoras, de entrada nos vamos a hacer cargo de los niños, de los hijos que desaparecieron o de las hijas que desaparecieron, estamos hablando de miles de niños huérfanos. Desde ese lugar, la aspirante presidencial lamentó que no hay vacunas para menores y que el gobierno federal quitó las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Agregó que en su proyecto de país pondrá énfasis en los niños de las mujeres asesinadas, quienes quedaron desprotegidos después del feminicidio y no hay una política pública que los atienda. Enfatizó que uno de los mayores peligros que vive México es que se normalice la violencia y nos acostumbremos a que asesinen a un niño o una niña. Doscientos cincuenta mil niños huérfanos por el COVID, ¿quién ha hablado de ellos? ¿No les conmueve que al día de hoy no hayan recibido un solo peso los refugios para familias que sufren violencia? Y digo familias porque en estos refugios no solo van mujeres violentadas, van mujeres con sus hijos violentados. Galvez Ruiz recalcó que lo más importante es que no nos resulte indiferente el dolor y que este dolor sea semilla de justicia, que nos convoque a trabajar por un México sin miedo. Para Noticieros Cable RB, Gustavo Villegas.